Trobe, trobe compañero, no se me quede callao Que pa' cantarme a Colombia me siento muy inspirao Oiganme mi amigo Aldo, aunque yo no soy experto En eso de la trobada, pues bien aquí yo lo intento Pa' salir bien tu programa, el domingo y ya me veo Dándole pata y puño a este saco de boxeo Gracias por ver el video